Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 20 de diciembre del 2022 Pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día lunes, comenzando la semana de la mejor manera Como siempre respaldados por el excelente porcentaje de acierto que día tras día tenemos En los últimos dos días completamos 9 aciertos y solamente un fallo Seguimos obteniendo resultados excelentes cada día con más ganancias Siempre gracias al excelente análisis totalmente profesional que siempre realizamos Basados en la mejor información Por la primera división de Emiratos Árabes Unidos teníamos el partido de Al-Wazal contra Chabab Al-Ali Donde teníamos la opción más de 2.5 goles, anotan 3 goles en este partido Le teníamos plena confianza sabiendo que en cada uno de los últimos 5 de 6 partidos jugados por ambos equipos Siempre se había superado la línea de más de 2 goles, venían de marcadores muy amplios Por aquí los últimos enfrentamientos, partidos con muchos goles Sigue esta tendencia, anotan 3 goles y acertamos en la opción más 2.5 goles Después en la primera división de Israel en el partido de Maccabi-Beney Contra Maccabi-Telaviv teníamos la opción Gana Maccabi-Telaviv, gana 2 a 0 este equipo Acertamos con total facilidad Le teníamos plena confianza sabiendo que se enfrentaba el segundo en la tabla Frente al equipo que se encontraba en la posición número 12 Además Maccabi-Telaviv venía en una racha excelente de 6 victorias seguidas Sigue su racha positiva, también sigue nuestra racha ganadora Por esta misma competencia en el partido de Maccabi-Haifa Contra Beney, acertamos en la opción Gana Maccabi-Haifa, gana 3 a 1 este equipo Después en el partido amistoso de Roma contra Casa Pia Teníamos la opción más de 1.5 goles Finalmente termina 1 a 0 este encuentro Partido con pocos goles para hacer un encuentro amistoso Y por la Copa de la Liga de Portugal El partido Sporting Club contra Braga Acertamos en la opción Más de 2.5 goles Anotan 5 goles en este partido Le teníamos mucha confianza Sabiendo que las últimas 4 de 5 veces que estos dos equipos se habían enfrentado Siempre se había superado la línea de 2 goles Inclusive venían de partidos con hasta 6 anotaciones Gana 5 a 0 el equipo local Y acertamos otra vez Bueno y ya terminó el Mundial Pero igualmente seguimos siempre con las mejores apuestas Siempre que exista un análisis profesional Se pueden sacar ganancias Independientemente de las ligas y torneos que hayan Así sean encuentros de primera o segunda división La categoría que sea Siempre buscaremos el mejor análisis Y los resultados día tras día nos siguen respaldando Así que conociendo la manera en que trabajamos Los invito a que se unan al VIP Para que pasen al siguiente nivel Y aumenten sus ganancias en este fin de año Con nosotros Con apuestas combinadas también individuales Y con cuotas más altas que las que vemos acá En el canal de YouTube Así que para más información Me den a escribir al correo de ApuestasFullGame ArroaGmail.com O al usuario de Telegram ArroaFullGame04 Donde se les pasarán todos los datos También por WhatsApp Se les pueden enviar los pronósticos VIP El número de WhatsApp Se les pasa al correo ApuestasFullGame ArroaGmail.com Y comenzamos con el pronóstico Para este día martes Comenzamos por la Copa de la Liga Inglesa Con el partido de MK Dons Contra Leicester City Donde vamos por la opción Más de 1.5 goles O para los que quieran arriesgar más Más 2.5 goles Por aquí los últimos encuentros Del equipo local Partidos con una buena cantidad de goles En esta ocasión Nos inclinamos por el mercado de goles Por la opción Más 1.5 goles O más 2.5 goles Por una cuota más alta Por esta misma competencia El partido de Newcastle Contra Vormont También vamos por la opción Más de 1.5 goles O más 2.5 goles Para una cuota más alta Después por la Copa de Rey El partido de Real Unión Contra Mallorca Vamos por la opción Gana Mallorca Equipo que se encuentra en forma Que viene a jugar amistosos Contra equipos de primer nivel Además también con buenos resultados Finalizando este semestre En la primera división española Ganándole al Atlético de Madrid Ganándole a Villarreal También ganándole a Valencia Equipos de primer nivel Y se enfrenta a Real Unión Equipo de la tercera división Se espera que Mallorca Continúe con buena racha Que clasifique la siguiente ronda Así que vamos por la opción Gana Mallorca Después por la Premier League Tenemos el partido de Samalek Contra Aras El Gedut Vamos por la opción Gana Samalek Tercero en la tabla Equipo que viene muy bien Se encuentra invicto En todo lo que da la temporada No ha perdido ni un solo encuentro Si gana este partido Puede terminar como líder Al finalizar esta fecha Y se enfrenta al último en la tabla El equipo de Aras Que en toda la temporada No ha ganado ni un solo partido Viene tan mal Que solamente ha podido anotar Un gol Además Samalek Cuenta con un excelente historial Frente a este equipo 13 partidos seguidos invicto Esperamos que continúe esta racha Así que vamos por la opción Gana Samalek Después por la Copa de Turquía Tenemos el partido de Fenerbahce Contra Istanbul Sport Vamos por la opción Gana Fenerbahce Equipo que también viene muy bien Con cuatro victorias seguidas Viene a jugar varios partidos amistosos Se encuentra en forma Viene a enfrentar equipos de primer nivel Como Villarreal Rayo Ayekano También a Saranitana Y también enfrentándose Al Ania Sport de Turquía Ganando todos estos partidos Como aquí lo vemos También con buenos resultados Tanto en la Europa League Como en la primera división de Turquía Uno de los equipos más grandes De este país Espera que no tenga problemas En esta ocasión Así que vamos por la opción Gana Fenerbahce Luego por la Copa de la Liga Inglesa En el partido de Wolverhampton Contra Gillingham Vamos por la opción Más de 7.5 tiros de esquina O para los que quieran arriesgar más Más 8.5 tiros de esquina Se espera que este partido Lo domine totalmente El partido de Wolverhampton Y nos inclinaremos Por el mercado de tiros de esquina Aquel último partido de Gillingham Por la Copa de la Liga Contra Brentford En esta ocasión Brentford dominó totalmente El partido Con 14 tiros de esquina A favor Se espera en esta ocasión También otro partido Con un amplio número De tiros de esquina Así que vamos por la opción Más 7.5 tiros de esquina Y cerramos otra jornada excelente Siempre respaldados por los resultados Que es lo que verdaderamente importa Siguiendo nuestros consejos Realizando estas apuestas En dos combinadas O en tres combinadas Dependiendo De la cantidad de partidos del día Si o si van a obtener ganancias Con nosotros En los últimos dos días Completamos Nueve aciertos Y solamente un fallo También tenemos Nuestro VIP Con cuotas más altas Además de apuestas individuales También con apuestas combinadas Con excelentes cuotas Y como siempre Cada pronóstico Cuenta con el respectivo Argumento estadístico Para más información Deden a escribirme Al correo De apuestasfullgame A.gmail.com O al usuario de telegram A.gmail.com Asimismo Para las personas Que no manejan La aplicación de telegram Por whatsapp Se les pueden enviar Los pronósticos VIP En el número de whatsapp Se les pasa el correo Apuestasfullgame A.gmail.com Y esto sería todo por hoy No olviden suscribirse Dar like Activa las notificaciones Y nos vemos En una próxima ocasión Gracias por ver el video